Justo fue un clásico y de la nada cayó por mis pies algo. Como dos o tres minutos ya nos llamaron que estaba muerto. No sabía qué iba a hacer para decirle a mi mami que yo se lo tenía que llevar en un ataúd. Fue muy doloroso para nosotros. Aso Guayas, con la colaboración de Melec, retiran dos de sus palcos. Un asiento donde nadie jamás volverá a sentarse. Esta silla representa un gol que no se va a volver a gritar. Un aporte de sensibilización por la paz. Esta iniciativa, más allá de ser un justo homenaje, es también un fuerte llamado a atención. Una silla conmemorativa con el nombre de los hinchas fallecidos y un link para firmar por la paz en los estadios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.